Música 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 No recuerdo de aquella recita y los besos de aquella mujer No quiero escuchar de mi No quiero escuchar de mi No quiero escuchar de mi Son palabras que gustan el viento Hoy lo dicen que en la final Son los muertos y los ojos de mi Son las calles de mi En la tarde de Brasil Necesita la correctidad No quiero escuchar de mi No quiero escuchar de mi Son las cosas que quiero cantar ¡Arriba! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Con Luz, su top!